Para no pensar en ti Para no pensar en ti Me golpeo contra el suelo Para no pensar en ti A ver si rompo algún recuerdo ¡Vamos arriba! Para no pensar en ti Subiendo los escalones de las luces de colores Necesito olvidar Para no pensar en ti Subiendo los escalones de las luces de colores No pienso mirar atrás ¡Pita roder! Para no pensar en ti He roto mi chaqueta Me he tragado un botón Me estoy volviendo majareta Para no pensar en ti He salido a pasear Con mi perro de la mano No me he puesto el bozal Para no pensar en ti He jugado hasta el parchís He polvado la nariz Y así no puedo vivir Y así no puedo vivir Para no pensar en ti He jugado hasta el parchís He polvado la nariz Y así no puedo vivir Para no pensar en ti Para no pensar en ti Pues he pensado en otra cosa Para no pensar en ti Me alié con la raposa Para no pensar en ti He zurcido los cojines Que tenían un agujero Donde metían los dedines ¡Vamos arriba todos! Para no pensar en ti Me he tirado a rodón Con recuestos por cloacas Hundiendo mi corazón Para no pensar en ti Me he tirado a rodón Por recuestos por cloacas Hundiendo mi corazón